¿Qué es la lista de los niños? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al inicio del mercado de fichajes de invierno con el Nothing and Forest, el Bosque de la Premier League, el Nothing and Forest, antes de iniciar el mercado de transferencias de invierno Carlos Reynoso Jr. y el Bosque de la Premier League tienen que enfrentarse a los Black Cats de Dick Advocat o de Gustavo Poyet en este momento, pero ya no está ninguno de los dos, así que va a ser otro técnico así que la realidad no tijamesca es un desorden con el Sunderland, pero a Carlos Reynoso Jr. eso no le importa va a este partido a enfrentarse con lo mejor que tiene disponible, ya está planeando los fichajes, ya escuchó a su junta directiva y presenta este once inicial, habrá cambios en este once inicial, habrá cambios en la banca, quién se va, quién llega este mercado de fichajes les prometo será el mejor en la historia de la serie y comenzamos el partido contra el Sunderland, este es Víctor Juan Llama que se la da a Ricardo Rodríguez el suizo que prueba desde fuera del área y el travesaño le dice que no a Ricardo Rodríguez y no necesariamente el de la WWE, sino el de Suiza, el de Ascendencia Chilena, si no me equivoco y de repente es Nathan Redmond el que prueba fuera del área, pero ahora le cae el balón a Clemón Grenier que se vuelve loco, que se vuelve un chimpancé y vamos a ver el árbitro y su sonrisa de yo tengo la razón y tú no, y sí, está en buen lugar Clemón Grenier que había hecho una definición simplemente espectacular, nos tenemos que ir hasta el segundo tiempo para ver la siguiente jugada es el Sunderland que de ahí una serie de rebotes, pero Loris Carius en el fondo muchos decían, vende a Carius, trae un portero, cómo quieren que traiga un portero si con Carius y Hope estamos haciendo una temporada espectacular y con Raheem Sterling que busca a Dunnings pero costa el pantilimón muy bien en el fondo, 0 a 0 la temporada pasada si ustedes recuerdan qué fue lo que nos costó la Premier League el mes de enero, en enero empatamos muchísimo, los empates son los que nos costaron ahora empatamos contra el Sunderland, no me gusta nada este resultado Carlos Reynoso Jr. se va muy, muy enojado, pero ahora tiene que preparar el siguiente partido porque es la FA Cup, aquí quería meter al cuadro número B pero no me di cuenta que era la FA Cup, tengo que ser honestos o se me olvidó que en la Capital One Cup nos enfrentábamos al Crystal Palace y de vuelta, así que saqué al equipo número B, perdón, perdón aquí quería sacar al equipo número A para que en el equipo de la Capital One Cup siguiera siendo el equipo número B, que toda la Capital One Cup la jugara el equipo número B me equivoqué, no hay ningún problema, un partido, pero miren así ya avanzamos en la Capital One Cup y el equipo número B juega y juega lo que es la FA Cup y la Capital One Cup recordamos que la Capital One Cup es el único trofeo que hemos ganado con el Nottingham Forest lo hemos ganado, si no me equivoco, tres veces, sí creo que tres veces y la FA Cup, la Premier League y la Champions League la hemos perdido en todas las ocasiones primero contra el Tottenham, después nos eliminó el Everton, después contra el Crystal Palace en la final de la FA Cup y aquí el que recorta es Ryan, el niño oro, Gold va a mandar al centro, ¿qué decidió hacer? sabrá Dios, aquí una serie de rebotes Ryan Gold lucha, pero no pasa mayor, el siguiente jugador es el Shrewsbury el que ataca pero Hoop haciendo una salvada espectacular y la Shields el que hace muy bien la cobertura defensiva pero ahora, gol del Shrewsbury, increíble, ¿no? qué increíble que el Shrewsbury nos esté ganando en nuestra cancha el equipo dice, eso no puede ser posible y el que en especial dice que esto no puede ser posible es un niño, el niño oro, el niño dinero Ryan Gold, ¿qué va a hacer? Ryan Gold se comió a Messi Ryan Gold dice, apunten, fuego, golazo de Ryan Gold no le dio nada de tiempo, no le duró nada la alegría a los del Shrewsbury y Gold hasta con la celebración con Machincuepa incluida qué golazo de Ryan Gold que no se la pensó dos veces, la mandó a guardar simplemente un golazo espectacular de Ryan Gold que lleva teniendo dos temporadas simplemente espectacular este tiro libre para Robert Snodgrass el otro escocés del equipo, Snodgrass, ¿qué va a hacer Snodgrass? tiro libre desde ahí, los dos goles por donde mismo, los dos goles de como 34 metros de distancia si no es que más o un poquito menos, gol de Robert Snodgrass un golazo, una fantástica incorporación este sueco que vino a ayudar a Ryan Gold que nos vino a ayudar en la rotación, que vino a aportar su juego ofensivo y como también su labor de sacrificio por la banda de la derecha para bajar, recuperar balones, para hacer ese trabajo de solidaridad con los demás compañeros votar su posición, tener esta pegada hermosa de tiro libre mandarla a guardar al fondo de la red Robert Snodgrass con la definición exquisita, dos a uno ataca el Nottingham Forest este es el héroe de Wembley Scott Sinclair que se la da a James Wilson ¿qué va a hacer James Wilson? las raquetas, el coreback de los Seahawks no pasa mayores, muy bien el portero en el fondo pero el Nottingham Forest aún tiene hambre pero el hambre se va a tener que quedar con ella porque gana dos a uno Hope, así lo celebra atravesándose las redes ay FIFA, por cierto ya vieron hoy el teaser de FIFA 16 tatuajes en FIFA 16, sale Lionel Messi para variar seguramente volverá a ser la portada pero sale con tatuajes, que es lo genial ¿no? significa que habrá tatuajes en el FIFA obviamente si hay tatuajes yo creo que nomás serán con los jugadores que tienen su cara real y si es que tienen tatuajes pero veamos qué sucede con esto del FIFA 16 mientras tanto el tema de Danny Ings yo dije que iba a pedir mínimo 60 millones por él al pedir esto a cualquier equipo, llegó la Juve, llegó el Wolfsburg llegaron otros equipos por él y todos dijeron, ay no, 60 millones de euros simplemente no nos alcanza Danny Ings recién renovó contrato con el Nottingham Forest así que se queda el lobo Danny Ings y yo sé que Danny Ings ya fichó con el Liverpool muchos me piden su opinión mientras vamos a enfrentar este partido de la Capital One Cup creo que era el movimiento más inteligente que podían hacer ambos bueno, tres, Burnley, que no lo renovó Danny Ings y el Liverpool pero a Liverpool aún le falta mucho trabajo a Olympia y a ver qué otros jugadores pueden traer recordando que podría ser su primera incorporación aunque ya lo era Divock Origi que aún así es muy joven y no creo que vaya a aportar lo mismo que Danny Ings se tuvo un temporadón espectacular con el Burnley una de las muchas razones por las que el Burnley sumó muchos puntos aunque no le fueron suficientes para quedarse en la Premier League pero pues bueno, ya cerramos ese paréntesis Danny Ings, Liverpool, mucha suerte en él en un equipo histórico como lo dice el Liverpool pero ahora le toca tener suerte aquí porque este es Nathan Redmond con el balón poniendo el cuerpo porque va a ser Nathan Redmond que así suena mucho su salida del club, Nathan Redmond recorta Nathan Redmond se la da a Danny Ings pero una salvada de Price si, Benji Price en el fondo no, no es Benji Price pero ahora ataca Erdinc, Melwood Erdinc el ex-Sanatien en la realidad sigue estando en el Sanatien pero aquí Melwood Erdinc nos mete gol Crystal Palace, como nos ha costado trabajo ellos nos ganaron la FA Cup esto suena a revancha pero en la Capital One Cup Erdinc anota su segundo gol en la Capital One Cup pero quiere reaccionar el Nottingham Forest que no se quedará de brazos cruzados Raheem Sterling Raheem Sterling recorta que va a ser Raheem Sterling remata fuera del área pero Hope Price en el fondo muy bien y ahora es Víctor Guanyama en el segundo tiempo que busca a Danny el Lobo Ings que va a ser el Lobo se la da a Clemón que pone el 2-1 y va a decir ¿qué pasó con el 1-0? otra vez failé en la edición pero no importa lo importante es que vamos 2-1 ni siquiera se quedan anotando el primer gol seguramente fue Danny Ings disculpen pero al menos ya no voy a poner el audio tapando mi voz al final muchas veces me pasé de terror y es que en Final Cut no manejas canales como en Sony Vegas bueno son canales pero no son como que puedas borrar todo el canal de audio que puedas borrar todo el canal de video al menos que yo no lo sepa pero pues bueno muy disculpas porque los errores de edición cada vez voy a intentar evitarlos más aquí va a empatar el Crystal Cuadras pues sigo hablando de esto porque como lo decía en el video de ayer que muchas gracias por todo su apoyo si no lo han visto los invito a que lo vean que todos estos errores los voy a eliminar voy a traer mucho más equipo profesional va a haber muchísimas cosas para CASE Deportes la evolución de CASE Deportes que espero que estén todos conmigo para esa evolución les prometo que el canal no va a cambiar para nada el modo carrera DT y otras series con juegos deportivos y posiblemente CASE Gameplays o que CASE Play si existirá tal vez cuando salga Fallout 4 o dentro de un año que me gradúe de la universidad gracias por pedirlo gracias por todo su apoyo y Lealich 2 en este episodio no hubo ningún fichaje no pudimos cerrar ningún fichaje pero Carlos Reynoso Junior ya ha hablado con directivas ya ha hablado con los mismos jugadores quien nos pidieron irse Ibrahim Baquela que sucede con el tema Ibrahim Baquela la junta directiva vio que Ibrahim Baquela nos pidió que fuera vendido lo puse en las sesiones pero la junta directiva dijo no lo tienes que vender y lo puso a vender a Ibrahim Baquela a Ibrahim Baquela así que lo quité la lista de sesiones lo puse en la lista de transferencias y yo quiero negociar la salida de Ibrahim Baquela porque cuando la junta directiva negocia la salida de Ibrahim Baquela o de cualquier otro jugador lo venden por mucho menos de su valor tasado en el mercado de fichajes y estos son algunos de los jugadores que aún estamos planteándonos llegar vemos que algunos de ellos ya estamos negociando con ellos James Ward Pros podría llegar sin costo o sea el costo es cero con seis meses en su contrato el jugador de 23 años una joven promesa de Inglaterra en la realidad podría llegar a reforzar al Nottingham Forest mientras tanto vemos que hay muchos temas el tema Nathan Redmond que posiblemente deje a la institución nos había pedido irse cuando fue el mejor asistidor de la Premier League en el inicio de la temporada pero yo dije que no se lesionó bajó mucho su nivel así que podríamos traer a alguien mejor en esa posición Dannings se queda así que necesitamos un delantero muchos pegan a Harry Kane tiene 73 de global Dannings tiene 80 como que no conviene y Christian Atsu y Oliver Torres podrían también llegar con un precontrato y a la mejor se queda Nathan Redmond y la siguiente temporada sería Oliver Torres o Christian Atsu estos son algunos de los jugadores con los que estamos negociando estoy buscando un medio centro defensivo Blythe Matuidi Claudio Marquisio Ramírez Barkley ya es ofensivo y estos son de las algunas negociaciones exitosas Ibrahim Bakkela pidió irse y el que ya se fue fue Britt el cazador a Zonba Longa al Southampton muchas gracias cazador fuiste un gran hombre fuiste alguien muy importante para el ascenso del Nottingham Forest pero se acabó tu tiempo aquí no fuiste el mismo mi vieja mula ya no es lo que era se fue el cazador a Zonba Longa al Southampton ojo con el Southampton que nos ha comprado a Balulí a Scott Parker a Henry Lansbury y ahora el cazador a Zonba Longa el Southampton la relación con los Reynoso es simplemente un puente un puente como no sé el de San Francisco un puente muy fuerte dale youtuberos el mercado de fichajes se pondrá buenísimo en el siguiente episodio no se lo pueden perder se subirá el lunes les prometo que será el mejor mercado de fichajes en la historia del Nottingham Forest posiblemente el fichaje más caro en la historia de la institución Carlos Reynoso Jr. quiere ganarlo todo prometió ganarlo todo va por la Champions League por la Premier League por la Capro aunque la Capro en realidad no me interesa mucho ya la ganamos muchas veces y la FA Cup también es prioridad vamos por el triplete vamos por el trébol leale youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados yo les digo que en este comentario en estos videos ya no pongan que jugadores quieren que traigamos porque el video ya está grabado ya están los fichajes y les puedo prometer algo se van a volver locos leale youtuberos no olviden seguirme en mis redes sociales twitter, facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y no olviden que si este es el primer video que ves si te gustó te invito a que te suscribas que lo compartas con tus amigos y que comas frutas y verduras ahí nos solemos